Son cuy, da 30 años, que llevamos este intercambio con el Teatro Nuevo de Torino por iniciativa de James Torino y hermana Elba. Se ha interesado muchísimo en que el método de la Escuela Cubana de Ballet se trabajara aquí en este teatro. Después surgió el Liceo Artístico Coreútico, que ayudamos también a desarrollarlo y intentar llevar la danza italiana al mayor nivel posible. Se ha hecho de todo. Hemos tenido intercambios con alumnos, con maestros. Actualmente el teatro tiene dos maestras de la Escuela Nacional de Cuba, María Elena Fernández y Nurka de Saab. Pero este intercambio no ha cesado, ha sido continuativo. Y yo sí pienso que es un lugar donde se trabaja para hacer bien la danza y con pasión. Se mete el corazón, se tenta que sea realizada esta actividad artística lo mejor posible. Y desde luego, cada uno tiene sus características, porque es una especialidad que se trabaja con el cuerpo. Que todo el mundo no tiene estas posibilidades técnicas, pero lo importante, pienso, es trabajar con todos aquellos que verdaderamente tengan pasión y que demuestren amor por lo que hacen. Entonces, creo que es muy importante. Otra cosa importante, pienso, es la dedicación de los maestros en esta actividad. Es una actividad muy dura para poder lograr un objetivo realmente final. Bueno, los maestros ponen tanto de sí para sacarle a los estudiantes todo lo que pueden dar. Y yo pienso que esto es muy importante porque detrás de un bailarín bueno siempre hay un buen enseñante y hay que tenerlo presente. Nosotros estaremos aquí en toda la etapa de Viñales Danza, todo el mes de julio, en el stage que celebra los 30 años. Y conjuntamente con nosotros, otros profesores, y pienso que para la población italiana que hace danza, será muy interesante poder estar presente en ese encuentro del Festival de Viñales, que siempre nos da tantas sorpresas. Y este año pienso que como se hace el 30 aniversario, será también alguna sorpresa que todavía no sabemos, pero que será buena. A los jóvenes que aman y hacen esta profesión, que se dediquen con pasión a lo que hacen. Que hay que desarrollar mucho el espíritu volitivo, el trabajo diario y la disciplina. Y que le quede como un recuerdo muy grato el haber seleccionado esta profesión, que no es nada fácil. Gracias. 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 Gracias.